¡Hey! Hoy os voy a hablar del que es, sin duda alguna, el mejor Battle Royale que existe. Y antes de que vengáis los fans de Fortnite a decirme ¡Ey no es TV! ¡Ey no es así! Escuchad estos tres motivos por los que es el mejor Battle Royale. Y veréis como no me lo podéis ni discutir. Primero, es en primera persona. Y eso mola. Segundo, usa el motor Source. El motor Source es uno de los mejores motores que hay para un FPS. Y tercero, está hecho por una compañía a la que todo el mundo ama. Pero... ¿Estoy hablando por supuesto? ¡Del CSGO Battle Royale, baby! ¡Game of the Year! ¡Danger Zone! ¡El T-Fornite está muerto ya! ¡Código Stable en la tienda de Fortnite! ¿Qué pasa con el T-F2, Valde? ¡Adiós Epic Games! ¡Eso sí es que les encanta el video! ¡No saben cómo se hace! ¡Es tan bueno el Fortnite porque no existe el Fortnite 2! ¡A que mate ateos! Antes de mostraros gameplay de este maravilloso Battle Royale, os voy a explicar qué tiene de distinto que lo hace tan superior a Fortnite o a Apex. Veréis, ¿no estáis cansados de caer en Tilted Towers y que eso esté lleno de gente? ¿Que todo el mundo haya decidido caer ahí donde vosotros queríais caer para lootear tranquilamente sin encontraros a nadie? Porque eso es lo más divertido de un Battle Royale. ¿Caer súper lejos, no encontrar a nadie y luego pasarte andando hasta el final de la zona? Pues CSGO lo soluciona súper sencillo. Simplemente que cada uno caiga en un lugar del mapa y no se pueda repetir. Esto es maravilloso, lo han hecho así a posta. No es por limitaciones del Motor Source, ya que el Motor Source tiene 20 años. No, no, no. Lo han hecho así para solucionar ese problema que a todos nos molesta, ¿verdad? ¿También no estáis cansados de caer y tener un loot de mierda pero que vuestro enemigo tenga un loot maravilloso? Pues CSGO lo soluciona también, porque cuando caes tu loot es una mierda pero el de los demás también es una mierda. Nunca vas a encontrar un loot bueno porque en este juego no te va a tocar por suerte. ¡Ja! Solucionado también todos los problemas por los que odiamos Fortnite, ¿verdad amigos? ¿No estáis cansados de tener que lootear para encontrar armas buenas? Pues este juego lo soluciona porque looteando no vas a encontrar ningún arma buena. En este juego tienes que lootear lo que a Valve más le gusta. ¡Dinero! Y con ese dinero puedes conseguir las armas buenas, pero no por suerte. ¡Madre mía! Si es que esto es lo mejor. En fin, en fin. Os voy a dejar disfrutando del gameplay porque me podría pasar el día entero diciendo maravillas de este Battle Royale. ¡Ojo! O sea, ni siquiera puedo elegir dónde caer, tío. ¡What the fuck! ¿Qué coño es eso? ¿Pero qué cojones? ¿Alguien me explica, tío? ¡Tío, tío! ¡Qué lazos! ¡Venga, más! Ni siquiera son flashes, son decoys. Y el bot... ¿Dentro? Pero viste la acción, ¿en serio? Como la tiras ahí te mato. Pero como va tan mal, chaval. ¡Es impresionante! Estoy yendo por ti. ¡Hala, hala, hala! ¿Pero hay todo este dinero? Me cago, hostia, tú. ¡Una llave iglesia! ¡Pobrecito! Vale. Quiero... Lo que quiero son... ¡No, tío! Me he quedado sin balas. ¡Oh, shit! Vale, recordad. A las cajas que veáis le estáis puñetazos. Y lo digo en serio. Es así el modo. Y con el dinero podéis comprar armas y os las traerá un dron. ¡Habellido! Tío, lo digo y parece que esté de coña. Por cierto, somos todos presos, ¿verdad? Esto es un juego sádico de algún millonario. Vuelve a probar luego. Vale, toma, por favor. Que como puede ir tan mal lo de subir las escaleras, de verdad. Vale, bien. ¡Uh, balas! Aquí hay un pavo. Son varios. Son varios. Gracias por la piña, locos. Espérate que lo venga. El día que aprende a saltar, tío, a lo mejor. Oh, oh. ¡No, vení! ¡Hola! ¡Hijo de la gran puta! Tío, lo tenía en la mira. ¡Me cago en Dios! Te juro que lo tenía en la puta mira. ¡Ah, maravilloso! No quería hacer eso. Quería coger esto y hacer esto. Podrías tener, ¿no? Lo de pincharse, la droga. Ahora sí que necesito drogas, tío. ¿Puedo comprar drogas? Cógelo, cógelo, cógelo. Vamos a drogarlos. ¡Ihh! ¡Drogas! Gracias. Tomad drogas, niños. O sea, no toméis drogas, niños. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Babies! ¡No hagáis esto en las gasolineras de verdad! ¡No me da el material! ¡Quiero metal! ¿Dani, por aquí? Sí, estamos por aquí. Ahora han entrado en la casa, supongo yo. ¿Dónde están? ¡Oh, me he reventado, tío! Por fuera, menos 64. Por el patio. A ver. Por tu derecha, exacto. Por ahí a la izquierda. ¡Dani, aquí hay armas! Hay dos, Dani. No salgas, Joan. No tengo nada. ¡Este tampoco! ¡Tira el humo! ¡Tira un montón de balas, tío! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! No le quedan balas. ¡Wow! ¡No vale, tío! ¡Son dos! ¡No vale! ¡Ah, tío! ¡Si no llegan a ser dos, me los cargaba segurísimo, chaval! ¡Tiene que haber curado! ¡Ahora, aquí caigo! ¡No hay ruido, Chad! ¿Me podré cargar un dron? ¡Qué cagorón! ¡No te esperabas eso, eh! No tenía nada este tío tampoco. ¡Eh, que me quedo que he atrapado! ¡Shit, shit, shit, shit! ¡Oh, qué cagorón! Pero... ¿Qué se para ahí? ¿Cómo le ha ido? Tiene que estar ahí delante, entonces. ¡Se ha movido el cabrón de sitio! ¿Dónde está? ¡Ah, un enemigo aún! No era el último ese entonces. Fíjate que era el último, chaval. Pero es que me he quedado... Por matar yo al último, me he quedado sin balas, tío. Y no puedo llamar un puto dron ahora... Porque le dirá al otro. ¡Hey! Estoy aquí. Coleguita. No tengo miedo de que esté ahí dentro. Voy a entrar. ¡Ah, avanza la zona! Nice, nice. Está avanzando, ¿no? ¡Nice, nice! Es la zona más cutre de cualquier Battle Royale que haya visto nunca, tío. ¡Easy, boys! ¡Tiene un AK! ¡Yo quiero un AK! Está bien. Vamos a dejarlo aquí. Mucha gente estará pensando ahora mismo... ¡Ey, stay! Pero el juego se ha actualizado probablemente. Y eso ya no es así. Pues... Tenéis razón. Sí. Si es... Si me estáis diciendo eso, seguramente tengáis razón. Porque esto lo grabé hace meses y he estado retrasando el editar este vídeo hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!